Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Le falta paz. Muy buen domingo, y estamos en este décimo cuarto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado en San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde le viene todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí, y desconfiaban de él. Jesús le decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos y ponieron las manos. Y se extrañó de su falta de fe, y recorría a los pueblos del contorno enseñando. Palabra del Señor. El Evangelio de Marcos nos vuelve a poner en la perspectiva de la familia y del lugar donde Jesús se ha criado. Hace unos domingos atrás, Jesús hablaba de esta nueva familia que establecía en el vínculo de hacer la voluntad de Dios y escuchar la palabra. Hoy día llega a Nazaret, al pueblo donde se había criado, así lo dice San Marcos, y entra en la sinagoga, es decir, en lugar de la enseñanza, como un maestro que va a comentar la palabra, a dar esta novedad del reino. Y por eso la gente se asombla, porque Cristo hasta ese momento había sido un vecino, alguien que conocían, estaba ahí. Y lo juzgan, lo juzgan y dicen, no es este el carpintero, no es este casi peyorativamente. Y aquí es donde Jesús hace ver una cosa fundamental. Para acoger el reino hay que dejar atrás los prejuicios. Para acoger el reino de Dios hay que abrirse a la novedad. Y este es el camino del profeta, que es el camino que Jesús también ha asumido. Un profeta es despreciado solo en su tierra, en su familia, entre los suyos. Porque el profeta es aquel que ha venido a anunciar esta verdad de Dios, este encuentro con el Señor. El profeta es aquel que viene a mostrar un camino nuevo y que no todo el mundo quiere aceptar. El profeta es aquel que viene a indicar la transformación del corazón, cambiar de vida. Y por otro lado, en este anuncio, de este anuncio de lo que significa la misericordia y la compasión, también denuncia cuando las cosas no están bien. También el profeta indica aquello que hay que ir transformando, convirtiéndose. Una llamada permanente que hará a Jesús convertirse. Muchas veces no se quiere aceptar este camino de conversión. Hay veces que se rechaza esta acción por no querer dejar atrás las propias convicciones, las propias seguridades y abrirse a la novedad. Y por último, Jesús que viene a consolar. De hecho, dice que hizo algunos milagros, pero les impresionó en ese lugar que no lo aceptaran, que no lo quisieran. Mientras que en otros pueblos que había estado, muchos acudían a Él. Y por esto es que dirá que solo entre sus parientes, entre la tierra, los vecinos, los que los conocen, no lo aceptan. No aceptan que Dios pueda actuar a través de personas que parecen comunes y corrientes. Y esto para hoy día, para nosotros, es fundamental. Aceptamos que Dios está actuando a través de esas personas que a veces vemos cotidianamente. Aceptamos que la acción de Dios puede pasar ante aquellos que nos parecen tan comunes y que pareciera que no hacen nada extraordinario. Aceptamos que Dios pueda actuar en lo simple, en lo sencillo. Reconocemos la acción de Dios en aquellos que a lo mejor nos parecen que no son tan relevantes. Creo que hoy día, cuando escuchamos el Evangelio, también se nos invita a pensarnos cómo vivimos esta realidad de profetas hoy también en la iglesia. Cómo acogemos también esa llamada que el Señor nos hace a través de los que a lo mejor son catequistas, son ministros o que participan en la comunidad. Cómo aceptamos que el Señor puede estar actuando a través de alguien muy sencillo para indicarnos un camino de conversión. Jesús hoy día quiere entrar en nuestro corazón. Nos invita a la valentía, a profesarlo, a confesarlo, a anunciar, a no tener miedo de ser profetas en este mundo. Pero al mismo tiempo, a dejar atrás los prejuicios para abrirnos siempre a la novedad que trae el Señor a nuestra vida. Que tengan un feliz domingo y el Señor les acompaña. Dime Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy amigo, única ronda a seguir. Sígueme, soy amigo.